La hija de Nicandro Díaz publicó esto. ¿Por qué ahora que falleció hablar de toda esa por... y no de su... Ahorita su hija había regresado hace poco más de un mes. Los hijos son a veces mal agradecidos, ¿verdad? En un intento por esclarecer lo sucedido, la actriz de doblaje Mariana Robles, pareja de Nicandro, ha salido al frente a compartir su versión de los hechos ante los señalamientos de los hijos de Díaz, que aseguran que ella estuvo involucrada en la pérdida del productor. La hija, Victoria, la hija de Nicandro Díaz publicó esto. Robles, en una emotiva entrevista con el programa Ventaneando, expresó su descontento ante las diversas interpretaciones que han surgido tras el incidente que tuvo Nicandro, el cual le arrebató la vida. Todo está muy extraño, la verdad, yo no sé quién tenga la razón. Ella contó en su versión que fueron a comer y se regresaron. En una motocicleta alquilada, Mariana iba en la parte de atrás abrazada de él. Después cuenta que la siguiente imagen que tiene es ella al lado del cuerpo de Nicandro, dejando en evidencia en la rápida sucesión de eventos, que culminaron en la hospitalización y luego la pérdida de Nicandro. O la esposa más bien, Philly, porque legalmente siguen casados. Su relato se vio interrumpido por el dolor, ella recordó el momento en el que perdió el conocimiento y posteriormente se encontraba en una clínica siendo informada de la necesidad urgente de operar a Nicandro. Que la esposa al día del velorio andaba muy sonriente. La controversia no solamente ha provocado los dimes y diretes en redes sociales, además de entre los familiares de Nicandro, sino también ha llevado a especulaciones de que Mariana ha estado inventando algunas cosas. En un momento se dijo que un animal había estado implicado en el incidente, pero después Mariana lo negó. Pues dice que no se acuerda de muchas cosas. Ella mencionó que de pronto hay declaraciones de que un animal se les atravesó, pero que eso ella nunca lo dijo. Que esa entrevista era la primera declaración que ella daba. De momento, o sea, al momento al momento, sí va a haber cosas que se te vayan. Se mencionó que a las 19.57 horas del domingo se visualizó a una persona. Del género femenino a su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda Dio de color amarilla. La femenina menciona que al parecer un animal se les atravesó y se perdió el control de la motocicleta. En ese momento se introdujeron a la maleza, ella y su pareja de nombre Nicandro Díaz. Pero ibas, al final de cuentas, ibas en la misma motocicleta. Esta versión dada a conocer por las autoridades oficiales fue aclarada por Mariana, diciendo que no era cierto eso del animal, lo que ha generado muchísimas especulaciones, pues supuestamente las declaraciones de las autoridades fueron dadas en primer lugar por la propia Mariana, en el lugar de los hechos. O sea, no es nada más de que, es que como iba atrás, entonces no me di cuenta de nada. Parece ser que nunca sabremos qué fue lo que realmente le ocurrió al productor Nicandro Díaz. Recordémonos que tristemente Nicandro pierde la vida a sus 60 años de edad después de haber tenido un incidente en moto en Cozumel. La cosa es que ha habido un montón de especulaciones en menos de dos semanas. Esto porque en primer lugar se había mencionado que él había tenido un incidente en una moto acuática, después se supo que había sido una motocicleta, que estaban en una carretera, que no se encontraba con sus hijos, sino con su actual pareja Mariana Robles. Pero ahora hasta las versiones de Mariana han sido tergiversadas, ella se está confundiendo, está diciendo una cosa, luego la niega, dice otra diferente, y esto ha generado un montón de especulaciones. Recordemos que tan solo cuando ella llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llega intacta. Después, en una entrevista con Ventaneando, ella aparece con collarín y definitivamente muy triste, en shock, pero en el aeropuerto ella no tenía ni una marquita, ni un rasguñillo, ni un moretón, nada, no tenía absolutamente nada. La cosa es que muchas personas, incluidos los hijos y familiares de Nicandro, han estado dudando sobre las declaraciones de Mariana, pues en un primer momento ella mencionó, fuimos a comer, regresamos, venía yo con él abrazada, la segunda imagen que tengo es yo parada a su lado. Este relato, Mariana lo platica y de repente, pues, se interrumpe a ella misma, llorando, con una enorme tristeza, muchos sentimientos encontrados, y después platica que ella tiene el conocimiento, de repente regresa en sí y ya está en una clínica y le están informando que Nicandro necesita operarse. Ella platica que no se dio cuenta de qué sucedió, pues, iba abrazada de Nicandro, esto quiere decir que iba Nicandro manejando la moto, y Mariana detrás de él, pero dice, él era un hombre, pues, más corpulento, entonces él me tapaba toda la visibilidad, yo no vi ni escuché nada, de repente ella solo dice que solamente van en la moto, un parpadeo, ella está al lado de Nicandro, él está al lado de un precipicio que está mal, y de repente ella pierde el conocimiento, y luego ya están en una clínica y están diciendo que es necesario operarlo de urgencia. Mariana en esta entrevista cuenta que hay declaraciones donde se menciona que un animal se les atravesó, pero que ella jamás mencionó esto, que esta en realidad ha sido su primera entrevista, la primera declaración que da. Sin embargo, es importante mencionar que el pasado 18 de marzo, la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel dio a conocer las circunstancias del incidente, diciendo con sus propias palabras, al arribar al lugar a las 19.57 horas del domingo, se visualiza a una persona del sexo femenino, a su costado, se encontraba una motocicleta de la manda fondadio de color amarilla, la femenina menciona que al parecer un animal se les atraviesa, y pierde el control de la motocicleta, y traduciéndose en la maleza su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años de edad, ambos originarios de la Ciudad de México. Este fue el informe oficial de las autoridades, claramente ellos dicen, la femenina menciona que un animal se les atraviesa, y aquí Mariana ya está diciendo que hablan de un animal y que ella nunca lo dijo, como que muchos se han estado diciendo, espérate, o sea, la versión de las autoridades que tú misma les diste, ya la estás negando, por esa razón se ha mencionado que hay muchísimas dudas, de hecho hace relativamente poco, la hija de Nicandro publica este mensaje en sus historias de Instagram diciendo, no le crean nada a Mariana Robles, esto genera muchísima polémica, a tal grado que Mariana ni siquiera pudo asistir al funeral, pues le mandaron un mensaje diciéndole, es mejor que ni te presentes, muchas gracias, y ella dijo, pues ya ni modo, si no me quieren ahí, ¿qué puedo hacer? a ver, mucho, mucho está hablándose de todo este asunto, de tanta especulación, se dice que efectivamente los hijos de Nicandro, pidieron a las autoridades que se investigaran más a fondo, que al parecer esto se está realizando en estos momentos, sin embargo yo quiero saber ahora tu opinión, platícame aquí abajo en los comentarios, ¿qué piensas? ¿qué sientes? ¿qué opinas? todo con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye, bye, Chau,